¿Qué es esto, hermano? Es mi level GTA 5 FPS Ah, amigo, da 5 FPS esta mierda, WTF Hermano, ¿qué es esto? Tiene el overlaid del GTA 5 ¡Sí! ¡Sus dos hijos de puta! ¡Tienes! ¿Mastón? ¿Qué? ¿Es un argentino? ¡Sus dos hijos de puta! ¡Tienes! ¡No! ¡No, no puede ser! ¡Está buenardo! No, ¿y esto? Yo no lo puedo creer ¿Qué es eso? ¿A mí es el argentino? ¡Sí! ¡Se están choreando tele, boludo! ¡Sí! ¡Sí! ¡Mícate! ¡Mícate! ¡No! 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 Amigo, mirá que era Villa 31, hermano Al final del video ¡Ale, Facu! ¡No! 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 ¡Está re llenado! ¡No! ¡Mira lo que es Macri, boludo!